Centro Comercial Trambía Boulevard Tu mejor estación Trambía Boulevard es un espacio moderno y único en el sector Un formato mixto entre locales comerciales, diversión y comidas Un nuevo estilo de vida al alcance de todos Trambía Boulevard dispone de 45 excelentes locales para elegir La plazoleta de comidas cuenta con amplios locales, área de consumo y terrazas mixtas Un espacio flexible y amplio para implementar el negocio que su imaginación le inspira Centro Comercial Trambía Boulevard Tu estación con estilo